Listo, listo, tenemos un pique Pana Cristian Está mi pana Vamos ahí El templón ya está ¿El templón? Está grande está Como sabrán Puta Grande loco Ahora De sacarme la sal de esta laguna Vamos y vamos ahí Esa es ¿Sí viene o no viene? Para acá, para acá Vamos a caminar Por la mesa Por debajo, por debajo Pásate por debajo Por debajo Pásate por debajo, para acá Bien, bien Esa es la liberación Bien, bien pana Ahí está Ahí está Déjala, déjala Este carrete, mire Déjala, déjala 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 Que se canse Que se canse Qué linda Empezamos bien el pique Este es Despacio, despacio, despacio Bien Está grande Está grande Despacio, despacio Nomás Despacio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La valla Ah, sí, 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 man Está media grande Espacio, despacio Tranquilo, tranquilo Ya no la veo Ey, ey, ey Cuántate, cuántate, cuántate Despacio, despacio Bien pana Ahí está su Su primera Ay, Dios mío Qué hijo Bien Bien, bien pana Dios mío Gracias Que lindo ejemplar Que te parece pupilo Bien, ahí ¿A quién se la dedica mi pana? Chucha, dedico esto a los pescadores de Ecuador para que siempre conserven y sepan que estos lugares son mágicos, son lugares en el cual se debe conservar siempre Gracias por todo, gracias totales en el lago de Pocara Ahí está, qué linda Grande Bien, bien, bien pana Bien, bien